esa es hola hola mi gente muy buenas bonito pauteño con que nos vas a delictar en esta ocasión vamos a preparar el achiote el achiote líquido con aroma sabor y color para las personas que no saben aquí van a aprender a hacer un rico y delicioso achiote que te va a servir para muchísimos platos que necesitan el color del achiote y algunas personas piensan que el achiote es un producto químico falso falso el achiote una semilla natural y para darle un sabor exquisito tenemos un tallito de cebolla blanca apio y también tenemos sal y comino para darle sabor aroma y color ya hemos puesto el aceite en la olla y para que se vaya calentando ese aceite con esta receta te vas a ahorrar mucho dinero en vez de comprar tus botellas de achiote que cuesta 67 dólares el litro prepáralo tú mismo en tu casa con aceite de bidón y te resulta como un dólar 40 por litro de achiote tenemos ya el aceite calentando vamos a proceder a coger mira tirar las pepas de achiote las semillas son las semillas las pepitas no mira vamos con la otra empezamos con una cuchareta vamos a empezar a menear para que para que vayan entre ellas haciéndose fricción y ya vaya con el aceite que va entibiándose vaya saliendo el color vaya soltando el color y se vaya formando el aceite de color mira esperemos ahora que caliente un poco más mientras se nos caliente el aceite con el achiote vamos a preparar los demás ingredientes cebolla blanca le voy a pegar una aplastadita el ajo le pegamos una aplastadita suave tona no más no desbaratándolo solamente aplastándolo ya el apio le vamos a pegar una aplastadita sí y vamos a empezar cebolla blanca para que de aroma y sabor apio para que de aroma y sabor las pepas de ajo para que de aroma y sabor guau ahora vamos a regalarle ya un toquetín de sal sí un toquetín de sal un toque nada más y un toquetín de comino molido para que le dé aroma y sabor guau suficiente ahora sí bajemos el fuego porque ya está caliente y a fuego lento sigamos el proceso de que menear y menear mira menear y menear que las pepas no se fondeen y corran el peligro de empezar a reventar como canguil y una vez que revienta como canguil parece mentira pero se te pasma y echas a perder el trabajo vamos a ver qué color vamos mira y seguimos no seguimos no te olvides que tienes que estar en constante meneo en constante no dejar ahí irte de la olla no sino seguir en constante meneo y seguir probando el color mira es el color que tú deseas entonces sigue meneando y sigue meneando fuego lento acuérdate fuego lento una vez que ya está full rojo procedemos a apagar apagamos el quemador pero no te olvides que hay que seguir meneando porque porque las ollas de aluminio grueso permanecen caliente porque son del material que sostienen o mantienen el calor entonces sigue meneando hasta que la olla de aluminio se refresque un poco bonito pauteño todo eso hay que hacer todo esto tienes que hacer una vez que ya se refresca un poquito volvemos a probar mira como probamos de esta manera en un plato blanco mira y ponemos tenemos el color deseado el color suficiente entonces listo y preparado ahora que toca toca que dejar enfriar y con un sedazo de acero pasarlo a otro recipiente una vez que esté frío yo acostumbro aquí ponerlo en unas pomas de galón que tengo aquí mira en unas pomas de galón porque ahí tengo casi dos galones de aceite de color o achiote entonces pili mosca mi gente si te gustó la receta comparte el vídeo regálame ese like cualquier estrellita vaga para seguir haciendo contenido entonces nos vemos hasta un próximo vídeo listo y preparado el achiote de color